Hola, soy Antonio José Checabustos, ingeniero de software y programador de C++ con más de 5 años de experiencia profesional y más de 10 y un enamorado de este lenguaje de programación y quería presentaros una breve introducción a clases abstractas en C++ ¿Qué es una clase abstracta en C++? Una clase abstracta es aquella que tiene algunos de sus métodos virtuales puros ¿Qué es un método virtual puro? Es uno que se define en la clase padre y obliga a las clases hijas, se declara en la clase padre y obliga a las clases hijas a que se definan o lo declaren como virtual puro también para que sus clases hijas a su vez lo definan ¿Esto para qué sirve? Pues una interfaz sirve para que desacoplar y crear un entorno conjunto que tú puedas comunicarte con él y que sepas que no cambie y que la implementación de abajo siempre pueda tener sus clases derivadas pueda tener sus objetos pero tú como cliente de esa interfaz no controlas por ejemplo si tenemos un moto gráfico que utiliza DirectX en Windows y utiliza OpenGL en Linux o Vulkan que es el nuevo estándar ahora porque OpenGL lo duplicaron hace unos años pues tú como cliente no te tiene que importar si tienes que llamar a DirectX o a OpenGL tú tendrías que tener tu interfaz y llamar a ella y decir oye yo quiero pintar un círculo me da igual que lo pintes en DirectX me da igual que lo pintes en OpenGL hay dos formas de clases abstractas están las mixtas y las puras las puras son aquellas que todo es un método son virtuales puros y que no tienen ninguna variable definida que no sea constante las mixtas son aquellas que definen un poquito de funcionalidad y pueden tener variables vamos a ver un ejemplo aquí en el código rapidito para que lo podáis ver fácil y así tenemos aquí vamos a poner aquí un include y stream tenemos aquí mi clase base que va a ser la clase interfaz vamos a ponerlo así y tenemos aquí public virtual void foo igual a cero vale si yo aquí me creo mi clase hija vais a poder ver como si yo aquí no no genero nada y compilo me dice que ah bueno entry point tiene que estar definido vamos a poner el main es que claro hija no es heredado de de base public tenemos la clase hija que hereda de public de base y decimos hija h punto y coma una peculiaridad de 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 las clases de interfaces de las clases abstractas es que no puedes crear una instancia de ellas entonces aquí me está diciendo el compilador que clase hija no está permitido porque tú no puedes crear una instancia de una clase abstracta al no estar definido foo me dice que falla entonces si yo quiero hacer eso puedo hacer void foo override decirle que que se sobreescribe y me genero aquí y digo stda cout estoy en la clase hija del canal open webinars open webinars y entonces ahora si compilo funcionará bueno si pongo esto como public y ahora llamo h punto foo y hago un gachar para que podamos verlo y no se cierre la consola si compilo y ejecuto tendría la clase hija de open webinars esto se puede combinar con con multitud de patrones de diseño y podemos hacer multitud de de interfaces que nos permitan desacoplar toda nuestra librería todo nuestro programa de otros de otras personas de otros clientes que lo utilicemos incluso si nosotros somos los mismos clientes porque siempre es bueno que cuanto menos dependencias haya conjuntas más posibilidades de portar y modificar una parte habrá espero que haya gustado si queréis seguir ampliando vuestros conocimientos en C++ con nosotros podéis acceder al link que tenemos aquí al lado espero veros pronto para veros pronto ¡Gracias!